¿Está bien? ¿Está bien? Dios, siento, Manu Está que te corretea esa, ¿no? Otra vez, creo, ¿no? A la que maté, pues, a la gringa O no estaba así mucho como ella A la mierda, qué horror La mongrel creo que es esa ¿Qué? Está abajo, creo Mejor baja, igual, fácil de todo no veo nada no veo nada esta con todas las cosas ah este este mató a presión por eso no hay ganso ah no es que siento que estoy frio aun ya me mato tranquilo es que me mato bien feo y se me rio encima ah tu eras de vida los los pero ¡Suscríbete! 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 No mi familia ¿Psico lo has llegado? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya puede, ya puede! ¡Justice que este boludo! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien en el barco? Ok, man ¡Gracias! 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 ¡Se muere ah! Ese siempre ahí está por el costado Para la esquina, ese va a esperarte hermano ¡Rompele, rompele! ¡Así siempre ahí está! ¡Siempre ahí está ahí! ¡Gracias! ¡Baila aleman spoilers! ¡Oh me ha ganado! ¡Oh se fue la gente! ¡Sie mano! ¡Muy pro dice! ¡Oh! 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 ¡Oh, pero muerto! ¡Oh, pero muerto! No, 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 no No, no por aquí contigo Me quedó picado insan, me mebró por toda la central Me quedó picado en ese día que, como está acá de empate Esta madre, es que yo poco de ganadas No, estoy de amargo contigo No, pero bugfight no, pero el creativo no me va a dar Espera, espera, espera Luchas 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 ¿Dónde está? Está cancelada ese mapa Ya fue ¿Qué está cancelado o qué? Realistic, ya fue Dale realistic, mano, no me des cobre la cara ¡Oy! ¡Saca el bugfight, mierda! No, no he puesto bugfight, huevón Has puesto bugfight, huevón Ya, si puesto lo regresamos Yo he puesto realistic, firme Ya, 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 debo esperarte A ver... Está realistic, huevón ¿Qué es realista, mano? Claro, claro Claro, claro No he puesto la fin de King, ¿eh? Oh, pero ¿por qué pones tu región, maldita rata? ¿Por qué pones tu región? ¿Qué región? No Puta madre, tengo 200 de ping Mano, si no me matan Siempre ha sido, huevón Tengo 200, huevón Pero no es mi culpa Boa Lo eva Nooo Boa Vámon Bueno No... Lo eva Jesús , no Ok, afechevigolo A verdad, ayer no volví a entrar, no estabas cuando lo sentí a favor y tres veces seguidas No, yo no estabas Uy, huevón, puta madre RIGOTSU Uy, estabas cerca de morir, huevón ¿Sabes qué pasa? Algo... No reí, está muy rápido Tengo que cambiar Mano, te colaste sorrible, pehuevón Te colaste sorrible, pehuevón No, 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 no Oh, King Leon está contigo, cargarte y está con la gente, ¿no? No, puta madre ese gordo cochino mano, esta crece, crece mano Mano que fue wegon, que fue ahi mano FUE AHI MANO Por que no reiniciara mi construccion wegon Ah ya se que estoy fallando mano, de nuevo no Esta mierda, mucho suyo Puta madre madre Jajajaja Escucha me estas cagando mano, que fue mano, ya me conoces No, pero, la pese, pero jugo Puta, en play me vas a sacar la mierda No, es que no se me gustó voy Me va a gustar, oye, me cuesta, no cuesta el pito Mano de nuevo caja, de nuevo empate, ni caga, ni cagando, ni cagando Man, ni cagada. ¿Cómo va a ser eso, mano? Me va a tener un picasso, weón. ¿Qué tan botes estoy, ma? He subido mi level, weón. ¿Por qué no puedes subir mi level? Un poquito, nomás. Ma, tu level no puedes subir, pe. ¿Por qué, weón? ¡Ay! ¿Cómo te...? Oh, qué cólera, mano. Te saqué 33, weón. Te saqué 33 en la cabeza, chucha. Te saqué muy poco y cambié el toque, como siempre. Bajo muy poco, me lo pude. Oye, ¿por qué te dan low, weón? Te dan low, weón. ¿Qué? Empátete, weón. ¿Cómo está fácil, león? Hostia, cagado. No, todo día, ya. Empátete. Es que no juego, pero tú le metes vicio pecho Vicio... ¿Me hay en esta mano chuchas? ¿No? A ver, pero te... Voy a ponerte atención Es que no pongo mucha atención a los rivales Cuando juego A la mierda No firme firme No analizo No, es weón, das a las balas weón Aunque acá no me he movido mucho Pero si das weón No sé ¿Por qué te dejas? ¿Sabes chupo pinga? No me he dejado Si, si das, si, si tienes engue Solo que no sé Está malo Man, pero yo veo que disparo... Voy a ponerme metido configuración, voy a ver qué tal Otra Otra chuchas No sé, pero bueno Pero... Si no, pendejo Si no, pendejo De la última, vea Bajo esta arena Pendejo Gracias.